La Universidad de Zaragoza camina hacia la sostenibilidad. Comenzó a tomar medidas en 2011 y desde entonces ha logrado reducir un 20% su consumo de electricidad, un 24% el de agua y un 13% el de gas. Invierte para conseguirlo 800.000 euros al año, con los que se ha modificado, por ejemplo, el sistema de riego hacia la serojardinería. Además, se ha cambiado la climatización en algunos edificios y en los nuevos, como es el caso de filosofía, se ha apostado totalmente por la sostenibilidad. Tenemos en cuenta todos estos aspectos, el CO2, el aprovechamiento energético autogenerado mediante células solares y energía geotérmica, el gasto de agua, la climatización interna. Entonces, ahí, para nosotros, es el símbolo que representa que nuestro compromiso con la sostenibilidad es fuerte. También han instalado 1.500 sensores que permiten detectar cuál es la temperatura de un espacio y el consumo de agua y de gas a tiempo real. ¿Se queda algo encendido por la noche? Pues bueno, eso es una de las cosas que la universidad es muy grande, tenemos mucha gente y hay veces que a alguien se le olvida apagar. Pues eso lo podemos detectar y lo podemos detectar en menos de 24 horas, simplemente controlando estos consumos. Y eso nos hace que, oye, con 24 horas se ha quedado algo encendido, no necesita que vaya al BDL a verlo, que simplemente, como a veces podía pasar, que pasara un mes, llegue la factura y diga, ahí va, algo se ha quedado encendido, esto se nos ha ido de madre, pues no. Esto nos permite hacer un control, podríamos incluso decir, un gran hermano de la energía. Con estas y otras medidas, la universidad ha logrado ahorrar en año y medio hasta un millón de euros.